Ven, mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito Ven, sé, volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira Qué forma de quererte Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira, mira qué forma de quererte Ven, que necesito verte Ay, ven Ay, ven Ven, que necesito verte Ven, que necesito verte